Es un torneo muy padre que nunca había ganado y que hoy tuve la suerte de jugar bien y poder ganar, muy contento. Pues mis expectativas son seguir jugando bien como jugué esta semana y pues poner en alto a la GBM. O sea, todos en mi casa y tuve un cadío hoy de lujo, un gran amigo ahí, se llevó mis bastones hoy. Un agradecimiento bien especial, primero al Club de Golf San Carlos que nos recibió, que cerró el club para esta ronda final. Y que tuvo un campo espectacular, un fuerte aplauso, muchas gracias. Y bueno, un agradecimiento a todos los jueces, este es un torneo muy grande, tuvimos en esta ocasión 7 campos sede. Tuvimos en la categoría campeonato de Club de Golf San Carlos de México, categoría A Club de Golf México, categoría B Club de Golf La Sierra, categoría C Club de Golf de Chiluca, categoría D a Monal y Conte Club, y categoría E Club de Golf Valle Escondido. Un fuerte aplauso para todos. Hicimos un gran equipo para la semana, que entra abusados, el trabajo va a estar duro, pero creo que hay un gran equipo por lo que viene. Les agradezco a todos su participación, es muy importante que seguimos apoyando a la asociación y de esta manera seguir conmigo como celebración en otro país. Gracias a todos ustedes, esperamos la semana que entra después de cuantos, por lo menos que hemos ganado consecutivamente. Ahí les va el dato, vamos a retenerar el sexto año consecutivo como campeón de campeones en la asociación de borde del año. Muchas gracias, como siempre gracias por habernos recibido. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. A nombre del Consejo de Administración de Rubio San Carlos, les doy la bienvenida aquí a nuestro club, espero que se la hayan pasado muy bien, que se la siga pasando bien, que hayan disfrutado nuestro campo, la verdad lo preparamos para esta competencia tan importante, para que fuera un campo totalmente competitivo, espero que lo hayan disfrutado mucho. Y realmente el golf es muy agradable cuando se juega a buen ritmo. Entonces eso sí lo quiero destacar, le quiero agradecer a todo el staff por el apoyo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!